Y sí, parece ser que el momento ha llegado, se acabó la piratería con los dispositivos MetaQuest 2 Pero además de eso tenemos otras noticias que creo que son muy recomendables, que no te pierdas Como por ejemplo una mejora en el sonido espacial que se va a incorporar en el dispositivo El lanzamiento de un shooter que a mí particularmente me vuelve loco y desde que lo vi no he querido quitarle el ojo También tenemos algunas mejoras para Pico, así que no os lo perdáis los que estáis todo el día hablando de que es que no se habla más de las Pico Algunas cositas más de Apple Vision Pro, que creo que es interesante que la tengamos en cuenta Y los datos financieros de Meta, además de su inteligencia artificial Llama 2, que va a ser muy importante para la realidad virtual Y con todo esto, como solemos decir, está el tema que te quema, así que no te pierdas nada del vídeo Pero antes que nada, os dejo con un mensaje de nuestro sponsor Este vídeo está patrocinado por XR Shop XR Shop es una tienda donde podrás comprar cualquier visor y accesorio para realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta Lo más interesante de todo es que tienen envíos internacionales cubriendo Latinoamérica, Estados Unidos y toda Europa Pero además hacen envíos nacionales y como novedad ahora tienen puntos de venta locales distribuidos por diferentes partes de España Para que puedas ir en persona y echarle un vistazo a toda esta tecnología, probarla y comprarla Simplemente ve a la página web y entra en la sección de puntos de venta oficiales Allí tendrán una gama completa con todos los visores más punteros del mercado Si quieres saber más, tienes el enlace en el cajón de información Y si familia, muchos lo estáis diciendo Oye, es que solamente hablas de MetaQuest, es que solamente hay meta, es que pareces un fanboy de meta, etcétera, etcétera, etcétera A ver señores, tengo que deciros una cosa muy clara y sencilla El único o la única empresa que está apostando realmente por esta tecnología Dando novedades absolutamente todas, todas, todas las semanas es Meta No es culpa mía, si tuviera algunas noticias más y tuviera más información de otros distribuidores, de otros fabricantes, de otras empresas Yo no tendría ningún problema por hablar de ellas Ya veis que aquí en el canal solemos hacer un poquito de todo Jugamos a juegos de Playstation VR 2, hablamos de pico cuando se tenga que hablar Hacemos cositas con MetaQuest, me enseño las Quest Pro Tenemos por aquí también el vídeo de las gafas de realidad virtual de DPVR En fin, un poquito de todo Pero cuando las cosas no salen, pues no salen, yo no tengo la culpa Esto es un canal de realidad virtual, se habla de realidad virtual en general Pero como tengo que traeros contenido todos los días, pues la única empresa que os lo da es Meta Y no hay más que hablar, no pasa nada Sí, sí, yo tengo un yate de Oculus, pero es de la antigua Oculus De Meta no me han dado todavía nada Espero que me la actualicen este año, a ver si ya por lo menos me puedo dar un paseito en condiciones Y dejando este punto claro, vamos a empezar a hablar de lo que sería para mí uno de los shooters más esperados O por lo menos que mejor pinta tienen en realidad virtual de este verano Y es que Crossfire Sierra Squad va a llegar ya el día 29 de agosto para Playstation VR 2 y PC VR Ya sabíamos que este juego en principio parecía que se había anunciado de forma exclusiva para el dispositivo de Sony Pero finalmente también va a llegar para PC En concreto su precio van a ser 29,99€ Lo cierto que es un precio bastante comedido Nos vamos a encontrar más de 39 armas diferentes Misiones de escuadrón cooperativas para 2 jugadores Y hasta un modo de horda para 4 Y particularmente tengo que decir que es un juego que entre animaciones, gráficos y demás Me llama muchísimo la atención, así que estoy deseando poder probarlo Y si queréis que lo pruebe y os traiga un vídeo para el canal Os recomiendo que me dejéis ahí un comentario y apoyéis este vídeo Porque puede ser que a lo mejor os lo traiga Pero sí, algo que realmente tengo ganas de probar Es un anuncio que se ha hecho por parte de Skydance Y es que la primera versión de The Walking Dead Sinner va a ser mejorada para traerla a las Quest 3 Y señores, señoras, yo no sé cómo serán los gráficos que tendrá este juego en este dispositivo Pero tengo muchas ganas de ver exactamente cómo ha evolucionado El Walking Dead Sinner de primera generación ya salió para las Quest 1 Y tuvo mejoras en las Quest 2 Donde eran bastante significativas Y estoy deseando ver exactamente qué es lo que han podido hacer con ese doble de potencia que nos puede proporcionar las Quest 3 Además, también se ha anunciado que la segunda parte será lanzada para las PlayStation VR originales Y que se lanzará a un formato físico para las dos versiones Es decir, para PlayStation VR 2 y PlayStation VR 1 Así que esta gente de Skydance se lo están currando que te cagas De hecho, ya hay varios juegos que tienen muy buena pinta que estoy deseando probar por parte de esta compañía Y The Walking Dead para mí, sinceramente, pues es un juegazo Así que tenedlo en cuenta si queréis destrozar a más de un zombie Y como siempre vamos a hablar también de otros visores de realidad virtual Como por ejemplo las Apple Vision Pro Que si bien tengo que decir que hay cosas que todavía no entiendo de este dispositivo Porque se escapan a mi conocimiento hasta que los pruebe Pero también os debería decir que en papel es posiblemente el dispositivo de realidad virtual Con mejores características que hay en el mercado Y la noticia es que ya por fin se puede solicitar el kit de desarrolladores Es decir, a partir de ahora ya no solamente tenemos el SDK Para que los desarrolladores vayan jugueteando un poquito con las aplicaciones Con un entorno donde podrías emular en cierta manera como funcionaba el sistema operativo Sino que ahora también se va a poder enviar unos kits Para que los desarrolladores puedan hacer mejor sus aplicaciones Tenemos que tener en cuenta que Apple Vision Pro es el dispositivo de computación espacial No es un visor de realidad virtual o realidad mixta al uso Ya que difiere mucho de lo que hemos visto hasta ahora con compañías como por ejemplo Puede ser Meta, Pico, etc, etc, etc Todos los desarrolladores que pidan este dispositivo y sean aceptados van a tener un montón de soporte por parte de Apple Y parece ser que tendrán prioridad todas aquellas aplicaciones que aprovechen todas las cualidades y características de Vision OS Así que con esto y un bizcocho espero que el año que viene podamos empezar a ver cositas de Apple Vision Pro Porque la verdad sinceramente a día de hoy poco más se sabe Y hasta que los desarrolladores no empiecen a darle forma al sistema operativo con aplicaciones de terceros Pues tampoco vamos a ver cuál es realmente el uso que se le puede dar Pero sin duda a mí particularmente es un dispositivo que me enamora Si no fuera por el precio tan elevado que tiene Y ahora vamos a hablar de Pico para los Pico Fans Lover Porque madre mía de verdad es que parece que no sabéis cómo funcionan las cosas Que yo si hablo de Pico, que yo no tengo ningún problema de hablar de Pico Pero que tenéis que tener en cuenta que hablaré cuando haya noticias que no me las puedo inventar Y hoy sí que hay algunas noticias que creo que son muy interesantes Lo primero ya tenemos novedades con el firmware 5.7.3.0 El cual nos va a dar vista previa para las capturas Además de incluir un formato de grabación para que puedas hacer tus vídeos para TikTok y demás El cual podrás establecer entre 24 y 36 fotogramas por segundo Además también se va a añadir la estabilización de grabación Podrás incluir tus tarjetas bancarias mediante el pass-through Teóricamente debería de leerlo las propias cámaras Se han añadido mejoras en el sistema de tracking de las manos Esperemos que se empiecen a poner las pilas ya Porque ya otras compañías ya habéis visto que vienen con mejoras muy importantes Y algunas características más que pueden ser interesantes Lo que sí que también han hecho es lanzar Pico Lab Básicamente la app lab de Pico Es decir, una tienda donde los desarrolladores pueden ir subiendo sus productos, sus juegos Que bueno, no han sido aceptados básicamente A mí esto me saca un poquito de quicio por decirlo de alguna manera Muchas de las aplicaciones que ya encontramos en la app lab de meta Son realmente aplicaciones que se han lanzado en la tienda oficial de Pico Así que ¿Qué van a dejar entonces para la Pico Lab? ¿Todavía más morralla de la que es infumable? Pues no lo sé sinceramente la verdad Pero sí hay que tener en cuenta que vamos a tener esta posibilidad Por lo menos si queremos probar aplicaciones experimentales O de gente que a lo mejor pues no sabe desarrollar en VR Y se ha adentrado un poquito en el mundillo Y quiere dar a conocer su proyecto Sin duda alguna una noticia bastante interesante es para Pico Y ver que siguen todavía un poquito en este mundillo Y que le están dando caña constantemente a este dispositivo El cual como ya sabéis yo desde aquí le tengo mucho cariño Y que me parece un gran producto No me seáis más haters por favor Que por cierto si ya has llegado hasta aquí en esta parte del vídeo Y te está gustando ¿A qué esperas para suscribirte al canal que es gratis? Que ya somos más gente que personas Que hemos sobrepasado la barrera de los 128.000 Que no es precisamente poco Venga dale que es gratis hombre Y ahora viene el apartado como hemos dicho al principio De dispositivos de MetaQuest ¿Por qué? Porque es el que más noticias tiene ¿Qué le vamos a hacer? Lo primero y antes que nada Qualcomm va a integrar la inteligencia artificial de llama En sus dispositivos Snapdragon A ver esto hay que dejarlo muy claro Llama 2 que es la nueva inteligencia artificial Que ha presentado Meta Que teóricamente es open source Es decir que está libre Aunque bueno tiene algunos matices por ahí dentro del código Es lo más parecido que vamos a tener a un chat GPT Etcétera, etcétera, etcétera Pero que podrá ir evolucionando gracias a la comunidad Y si la comunidad se vuelca con este sistema Ya os puedo decir que esto va a ser la leche Bueno pues Qualcomm lo va a integrar dentro de sus procesadores ¿Por qué? Porque hay diferentes modelos Unos más livianos Otros más pesados Otros basados y apoyados por la web Por servidores, etcétera, etcétera Y lo va a integrar directamente en sus procesadores Snapdragon Esto es muy interesante porque precisamente El Snapdragon XR2 ¿Vale? Como ya su nombre indica Pues es el dispositivo que tenemos en los dispositivos MetaQuest Y el que puedas integrar toda esta tecnología Dentro de un visor de realidad virtual Abre mil opciones que se pueden venir a mi mente Desde asistentes virtuales completamente funcionales Con hologramas y mil historias A que los juegos puedan implementar NPCs En los que puedas mantener prácticamente una conversación natural Obviamente no han especificado que vayan a venir exclusivamente Para los Snapdragon de realidad virtual Sino que va a venir también para los teléfonos móviles y demás Pero obviamente yo creo que esto terminará llegando Y no sé qué es lo que pensáis de la inteligencia artificial Yo particularmente ya la estoy utilizando desde noviembre O incluso octubre del año pasado Y lo cierto es que estoy encantado Así que ya veremos exactamente cómo evoluciona todo esto Porque está el tema que te quema Y ojo, ojito, ojete Tenemos nuevas mejoras para dispositivos MetaQuest ¿Veis? Es que no paran En concreto han mejorado el sistema de audio espacial Según estas mejoras vamos a tener un sistema Un software que va a ser capaz de simular Un audio espacial mucho más preciso y realista Esta tecnología forma parte del HRTF Que permite una localización de cualquier fuente de sonido Desde cualquier posición hacia tus oídos Llevan bastante años de investigación y desarrollo con este sistema Y han creado verdaderos laboratorios donde perfeccionarlo hasta más no poder Según sus propias palabras La localización mejorada permite a las personas detectar con mayor precisión De dónde proviene un sonido dentro de un espacio determinado Particularmente cuando se juzga la elevación de los sonidos que provienen de arriba o abajo La precisión de la frecuencia mejorada significa que los sonidos serán mucho más naturales Con menos coloración y filtrado Este sistema se probó con más de 100 participantes Y todo Dios acertó de dónde venían los sonidos Así que esto tiene que ser una maravilla Para que lo sepáis esta actualización ya está disponible en la V55 Pero los desarrolladores tendrán que volver a compilar Y añadir estas mejoras en sus juegos para que podamos disfrutarlo Obviamente a partir de ahora todos los juegos que vayan lanzando Seguramente saldrán con esta opción Así que es muy buena noticia ¿Y cómo pasa todos los trimestres? Pues ahora ya tenemos un poquito los resultados de Meta Donde vamos a echarle un vistazo a ver exactamente qué es lo que ha pasado Cuánto ha ganado la compañía Y si realmente está todo esto en quiebra Y estamos en la mierda y bla 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 Lo primero que tenemos que decir es que Meta ha mejorado prácticamente en todo Tiene ingresos muy superiores a lo que tenía hace prácticamente un año Desde el cambio de Meta, que sí que fue una catástrofe total Tenemos un efecto en V dentro de lo que serían las acciones y los beneficios Que es brutal Obviamente todo esto va a venir impulsado parte por todo el tema de la inteligencia artificial Y por la confianza que están teniendo los accionistas de nuevo en la compañía Pero esto no quiere decir que vayan a dejar de lado muchas cosas Como puede ser por ejemplo la realidad virtual De hecho en las propias palabras del señor Mark Zuckerberg ha dicho lo siguiente Hemos tenido un buen trimestre Seguimos observando una gran participación en todas nuestras aplicaciones Y tenemos la hoja de ruta más interesante Que he visto en mucho tiempo Con llamados, threads, reels Nuevo producto de inteligencia artificial en preparación Y el lanzamiento de Quest 3 este mismo otoño Aunque los datos de la compañía son en positivo También tenemos que decir que los datos del apartado de Reality Labs han descendido Es decir, están cayendo las ventas Posiblemente porque todo Dios está esperando a las Quest 3 ¿Para qué nos vamos a engañar? Y también pues porque a lo mejor la tienda de aplicaciones todavía le falta darle un impulso Más con juegos de mejor calidad Ya sabéis por los últimos vídeos de noticias que esto es un proceso que se está haciendo Poco a poco y que los últimos rumores indicaban que Meta estaba muy dispuesta a invertir Grandes cantidades de dinero en que se trajeran grandes juegos a esta plataforma Así que es muy probable que dentro de poco empecemos a ver lanzamientos O por lo menos presentaciones de juegos de alta calidad Y de esta forma, pues de nuevo, hacer también un efecto nube en esta categoría Así que si tenéis acciones de Meta, pues que sepáis que estáis de enhorabuena Porque es que prácticamente ya ha recuperado todo lo que había perdido durante estos últimos años Y ya por último, la noticia más interesante que creo que es de este vídeo Referente también a dispositivos de MetaQuest ¿Ves? Es que yo esto no me lo invento Es que son noticias semana tras semana Y es que Meta ha desarrollado el Atestation API Básicamente nos encontramos ante una herramienta de seguridad Y de antipiratería para dispositivos Quest Con esta herramienta vamos a tener las opciones de autentificación segura de dispositivos Prohibiciones de aplicaciones basadas en hardware Protección de datos de aplicaciones financieras y empresariales Uso indebido de datos externos Y acabar definitivamente con la piratería Y precisamente con esta última opción es donde a lo mejor pueden cambiar un poco las tornas Porque hasta ahora existía la piratería, evidentemente Pero con esto ya en teoría lo van a acabar Esta nueva API se va a encargar de comprobar si el hardware ha sido modificado Si ha sido vulnerado Si vamos a tener aplicaciones que han sido modificadas para quitarle la huella digital Y que sean pirateables En fin, vamos a tener un montón de herramientas de seguridad Para los desarrolladores que puedan hacer que su uso indebido no se haga en dispositivos MetaQuest Y ya está, y punto Yo no me voy a poner aquí a debatir si la piratería es buena o si la piratería es mala Lo que sí puedo decir es que la piratería en ciertas maneras puede llegar a perjudicar a una industria que está en crecimiento Que está iniciándose Y si hay alguien que está defendiendo que es que tiene que probar los juegos antes de comprarlo Bueno, pues que sepáis que Meta te permite comprar los juegos y si no te gustan devolverlos Que además tienes demos en los cuales te permite probar los juegos Etcétera, etcétera, etcétera Es decir, no tenéis excusa para piratear Y fin, punto pelota, no hay más que hablar Otra cosa es que no tengas dinero y bueno, que tengas el dispositivo y quieras jugar a juegos y te dediques a hacerlo Pero bueno, es un tema que a mí particularmente, ya os digo, que ni me va ni me viene Y me da igual que Meta haga o deshaga Pero que esta industria es importante de que los juegos se compren Porque si los juegos no se compran, los desarrolladores dejan de hacer juegos Es que no tiene más lógica que esa Así que era familia, este es el vídeo de noticias Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos por vuestros likes Por compartir el vídeo Por dejar comentarios Por haceros miembros del canal de Youtube Por haceros también del Patreon Y por todo lo que hacéis Porque gracias a todos vosotros todo esto es posible Si eres un hater, bueno pues espero que te haya gustado también el vídeo Si no te ha gustado no pasa nada La semana que viene vas a tener más Y la siguiente más y más y más Y así vais a poder disfrutar de todo esto Y si quieres ver un vídeo súper interesante Te dejo por aquí el vídeo de la actualización V56 de las Quest 2 Que creo que es fundamental que no os perdáis Así que era familia, como siempre os digo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!